El día de hoy quiero compartirte un tema muy importante para ti querida amiga que me escuchas. No importa tu edad, si estás bien jovencita o si ya estás casada, esto nos corresponde saberlo a todas nosotras las mujeres. Y es que nosotras debemos tener muy en cuenta el decoro a la hora de vestir, a la hora de decidir qué ponernos, qué vestir. Y voy a darles y compartirles algunos de los tips que yo he usado y sigo utilizando a la hora de vestirme, a la hora de comprar ropa. ¿Cuáles son los aspectos que debemos de tomar en cuenta a la hora de vestirnos? Primeramente que todo, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca de nuestra vestimenta como hijas de Dios? Realmente cuando uno conoce al Señor, cuando Jesús es parte de tu vida, cuando el Espíritu Santo está dentro de tu corazón, el cambio en cuanto a cómo vestir viene desde adentro. El mismo Espíritu Santo nos inquieta. Yo tenía una manera diferente de vestirme, pero cuando me comprometí con el Señor, comencé a estudiar la palabra de Dios, comencé a servir al Señor, comencé a ir a la iglesia, a escuchar más su palabra. El Espíritu Santo comenzó a trabajar en mi corazón, a renovar mi mente y hacerme notar cosas que antes simplemente no le prestaba atención. Como por ejemplo la vestimenta, la moda, el ambiente, la cultura y muchos otros aspectos influyen en la manera de cómo nosotros nos vestimos. Ahora con las redes sociales tú puedes ver las modas, tú puedes ver los anuncios de los diferentes lugares de ropa y todos nos empujan a vestirnos de cierta manera. Quiero leerles un poco de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de cómo vestirnos? Primera de Timoteo capítulo 2 versículo del 9 al 10 dice ¿Qué es decoro? ¿Qué es pudor? ¿Qué es modestia? Y déjame leerte qué significa decoro. El decoro es comportamiento adecuado y respetuoso correspondiente a cada categoría y situación. Modestia. Esta palabra señala que una persona es humilde y no tiene vanidad o engreimiento. ¿Qué es pudor? Pudor. Vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo o de tratar temas relacionados con el sexo. Es importante que nosotras al vestirnos tomemos en cuenta la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Vestirnos con decoro, vestirnos con pudor y vestirnos con modestia. Son tres aspectos. El decoro implica el vestirnos para cada situación en el momento que corresponde. ¿Cómo me voy a vestir para cada ocasión? Y tener esa sabiduría de cómo vestirnos. Pudor. Tener esa vergüenza de no mostrar el cuerpo desnudo. De no mostrar nuestras partes del cuerpo a la hora de vestirnos de manera irreverente. Ahora, como hijas de Dios, el Espíritu Santo trae esa convicción a nuestro corazón y tener cuidado a la hora de vestirnos. Cada vez que vayamos a una tienda, por más a la moda que estén, es muy importante que nos preguntemos. ¿Esto es agradable a Dios? ¿Esto realmente se vería bien para una hija de Dios? ¿Realmente esto trae gloria, honor, honra al Señor? Recordemos que la palabra de Dios en Romanos capítulo 12.2 dice Presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio digno y santo a Dios. Eso involucra que aún todo nuestro cuerpo, en toda nuestra manera de vivir, debemos honrar y agradar a Dios en todo tiempo. Así que te animo que a la hora de ir de compras, tomes en cuenta la palabra de Dios. Vestir con decoro, con pudor y modestia. Podemos vestir a la moda haciendo ajustes. Recuerdo que el año pasado yo tenía que ir a una boda y entré a varias páginas a visitar, a ver diferentes sitios donde habían vestidos que me gustaran, que fueran con mi cuerpo, con mi figura, que fueran de acuerdo al color de mi piel. Y sobre todo, que tuviera estas tres cosas. Decoro, pudor y modestia. Recuerdo que me medí un montón de vestidos, me tallé un montón de vestidos y no con todos me sentí bien. Recuerdo que había demasiado escote o escotada mucho la espalda. Otros eran muy cortos. Otros tenían una, la pierna, enseñabas la pierna muy hasta arriba. Entonces, definitivamente, a veces se nos vuelve un poco complicado poder escoger qué ropa vestirnos. Y déjame mostrarte cuál fue el vestido que escogí. Este fue el vestido que escogí para poner el día en esa boda. Y lo usé también para el día de Navidad, para tomar fotos con la familia. Pero déjenme mostrarles que a la hora de ponerme el vestido, este es traslapado y tiene un gran escote. Si ustedes lo pueden ver, acá. Entonces, tuve que ir a comprar algo que pudiera usar el vestido de manera que no enseñara tanto el escote. Entonces, me fui a otra tienda y conseguí algo que poner por dentro que fuera exactamente del mismo color. Y déjenme enseñarles. Escogí esto. Esto se pone, es como una camisa tubo. Entonces, quedó perfecto con el color del vestido y pude usarlo. Recuerden el tipo, podemos vestir a la moda haciendo ajustes. Me encantó este vestido cuando lo vi. Me encantó los detalles de perlas que tiene. Me gustó mucho. Y, si lo pueden ver acá. Me encantó muchísimo el estilo del vestido. Pero estaba un poco corto para mí. Entonces, lo que hice fue comprar unas medias bien oscuras y usarlas con medias. Y de esta manera pudiera disimular un poco lo que estaba corto. Me queda un poco arriba de la rodilla. Esto disimuló que se mirara no tan corto. Me encanta usar jeans. Es algo que no puedo estar una semana si no uso los jeans. Me gustan muchísimo. Trato de no comprarlos muy ajustados al cuerpo. Esto es por convicción propia, por convicción mía. No me gusta usarlo muy apretados. Y, si estos son tipo leggings, lo que hago es usar blusas largas que tapen un poco y cubran mis caderas. Déjame mostrarte una, por ejemplo, una blusa que me gusta para que te des una idea de este tipo de blusas que yo uso. Esta es un tipo de blusa que es larga. Cuando me la pongo, esta tapa un poco lo que son mis caderas a la hora de usar. ¿Qué es cuando vamos a la playa? ¿Podemos usar vestidos de baño? Yo uso vestido de baño. Lo que yo hago es usar de una sola pieza. Entonces, me pongo un short con el traje de baño. Otra cosa que me ha ayudado mucho es usar kimonos. Quiero mostrar este kimono que me encanta. Lo he usado mucho y lo seguiré usando por mucho tiempo. Este es un vestido de baño. Es un vestido de baño que no enseña mucho. Es de una sola pieza. Entonces, lo que yo hago es usar este kimono a la hora de ir a la playa. Y este me tapa completamente. Y como les digo, además de usar el vestido de baño, pues uso un short que a la hora de irme a meter a la piscina o irme a meter a la playa. Otro tip que yo utilizo es usar los suéteres largos. Este tipo de suéter me ha encantado mucho. Esto me cubre adelante y también cubre bastante atrás. Me gusta muchísimo. La moda, la cultura, las redes sociales, la sociedad te va a empujar a vestir de una determinada manera. Pero siempre toma en cuenta lo que la palabra de Dios dice. Es muy importante que nosotras tomemos en cuenta que somos distintas. Tenemos al Señor en nuestro corazón y debemos de pensar qué es lo que trae honra al Señor. Honrar al Señor también en nuestra manera de vestir, en nuestra vestimenta. No dudes en escribirme al correo electrónico escorcia.alexandra.com Y también seguirme en mis redes sociales. Ahí comparto palabras, versos de la palabra de Dios. Que estoy segura que como a mí me edifican, van a edificar tu vida también. Allí mismo en la cajita de información voy a dejarte todas estas maneras de seguirme. Dios te bendiga y comparte este video con otras amigas. Gracias por ver el video.